La Navidad es para Andrés Parra como cualquier otro día, para mi Navidad era que me dieran regalos. Nada más. La familia estaba junta todo el año, no había necesidad de volvernos a juntar sin regalos. Ahora no hay nada, no hay árbol, ni luces, ni familia, porque todos viven fuera, ha declarado. Edit Post. ¡Suscríbete al canal!